Hoy me pregunto que fue lo que hice más pero me responde el silencio y bajo en mi soledad canto para no llorar pero no, pero no me deja el recuerdo pienso que es mejor olvidar pero lo intento y no puedo por el que has llenado de ti el vacío que habitaba en mí porque ha llenado de tu ser tantos miedos deseos pero son mentiras tú no sabes amar no tienes corazón eres mala mujer mentira tú no sabes amar no tienes corazón eres mala mujer no tienes corazón eres mala mujer nada que decir es mejor callar suéltame no quiero hablar tampoco quiero escuchar nada para que ya le hiciste mal mujer denle vuelta atrás y que se está bien con él entonces déjame yo no entiendo ¿por qué me tratas por qué me tratas así? no mentira mujer lo echaste a perder y me quemaste silencio y esta soledad y esta soledad ahora me dejas así sufriendo por ti llorando por ti ya le cambié vete de aquí no quiero ver más y no tienes negras lenguas en blanco no tienes al oído llueve en mis ojos esperando alivio mentira tú no sabes amar no tienes corazón eres mala mujer mentira tú no sabes amar no tienes corazón eres mala mujer matala, 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 matala no tienes corazón eres mala mujer matala, 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 matala si no tienes corazón eres mala mujer sola yo ll Rockefeller Gracias por ver el video.